Saludos, estimados estudiantes de la historia de la Iglesia. Continuamos con nuestro estudio, que es bastante interesante, sobre todo en estas épocas, en estos tiempos, en donde es muy necesario volver a analizar parte de, no parte, sino muchísimo de lo que esté a nuestro alcance de la historia de la Iglesia para poder amarla, para poder conocerla y para poder predicarla. En este momento vamos a iniciar brevemente a analizar los hitos principales de la época conocida como Edad Contemporánea. Hemos visto ya la época medieval y moderna, después viene la época contemporánea, que es desde la Revolución Francesa hasta nuestro tiempo, hasta nuestra época. Inclusive, algunas personas manifiestan que la época contemporánea ya terminó y que estamos en la época post-contemporánea. Pero bueno, de todas maneras vale la pena, porque en este tiempo de la Revolución Francesa no es sino una de las principales revoluciones, ya que en aquel entonces existía ya una serie de revoluciones en algunos lugares, en algunos pueblos o ciudades principales. Y de ellas, la que más se destacó de una manera bastante fuerte fue la Revolución Francesa, y que terminó afectando a la Iglesia, especialmente al Vaticano. Aquí podemos darnos cuenta que algunos pontífices tuvieron una espectacular participación, entre ellos Pío VII, León XIII, San Pío X y otros más, que de una o de otra manera hicieron notar su presencia, ya que el objetivo de la Revolución Francesa, entre otros, era el libre pensamiento, se dice, ¿no? Y también, pues, reducir a la Iglesia a la nada o anularla. Inclusive, pues, hasta en la Basílica de Notre Dame, que hasta ahora existe, pues, una basílica desde la época medieval, se quitó a la Virgen, pues, a Nuestra Señora, y en vez de su escultura se puso una estatua de la diosa, de la razón, la Dea Ragione. Era porque fue fruto de todo un trabajo, como dijimos anteriormente, de varios personajes ilustrados, por eso decíamos la época de la ilustración de las luces. Ellos sabían muy bien hacia dónde estaban conduciendo, conduciéndose, o conduciendo a todos los que lo seguían, pues, a través de sus escritos, a través de sus investigaciones, pero que en el trasfondo, así como hicieron, como habíamos manifestado, el bien en sus investigaciones acerca de la medicina, de la educación, también tuvieron un papel muy negativo en torno a la instauración del ateísmo, del laicismo, pues, ya no debía ser un estado teocrático, sino debería ser un estado laico. Prácticamente con eso, pues, se buscaba, pues, simplemente eliminar la presencia del Papa y entre ellos la Iglesia. Pues, hubo mucha destrucción de hermosos monasterios, iglesias, obras de arte, bibliotecas, saqueos, murieron tantas personas, mártires, muchos fueron expulsados, bueno, un sinnúmero de realidades que, como les manifestaba, pues, dejaron una huella indeleble dentro de la historia de la Iglesia y de la humanidad. 1789, inicio de la Revolución Francesa. El 4 de agosto, en una sesión patriótica, el clero y la nobleza, denunciaron a sus privilegios tradicionales. El 10 de octubre, la Asamblea Constituyente decretaba la secularización de todos los bienes eclesiásticos que acabaron pronto en manos particulares, base económica de la nueva burguesía francesa. Aquí, para poder entender todo este asunto bastante engorroso, pues, simplemente es la secularización, como dijimos al inicio, y esto también, pues, tenía su resultado. Era quitarle la mayoría, por si no decirlo, casi todos los bienes a la Iglesia, pero para poder tener una base económica, como vemos en la diapositiva, para que se funde una nueva burguesía francesa. Napoleón Bonaparte, él pretendió, y lo hizo, pues, ¿no?, destruir o desaparecer o que finalice un estado en donde era como un imperio, pero resulta, pues, que él estaba consciente de eso y pasó a formar otro estado en donde otra persona pasaba a ser el emperador, pues, y en este caso, fue el mismo Napoleón Bonaparte. En el año de 1790, el 13 de febrero, ¿qué es lo que sucedió? Se dio la supresión de votos monásticos. El 12 de julio, la Constitución Civil del Clero, la Iglesia Galicana, la Iglesia de la Galicia, al margen de la autoridad pontificia. La Asamblea exigió a los sacerdotes juramento de fidelidad a la constitución política que incluía la civil. Pío XII, el Papa que estaba de, perdón, Pío VI, el Papa que estaba de turno, prohibió el juramento y excomulgó a los que prestaron, a los que lo prestaron, pues, ¿no? Bueno, como continuamos viendo, lo que iba carriendo todo este tipo de revolución, que verdaderamente fue una revolución. Hay algo muy importante en este apartado, acerca de la supresión de los votos monásticos. ¿Por qué razón lo hicieron eso? Primero, porque sabían que los votos monásticos le ligan a una persona a pertenecer a una comunidad monástica o religiosa. Y con la supresión de los votos monásticos simplemente, pues, se dejaba a la persona en libertad y, por ende, pues, ya no existía ese vínculo para con su comunidad y, en este caso, para la iglesia. O sea, que la supresión de los votos monásticos aparentemente no nos decía nada, pues, si alguien puede decir, inclusive, es la libertad para las personas que se sentían, pues, datados por los votos dentro de la iglesia y no era así. En el fondo, simplemente era diluirle a la comunidad. Simplemente ya no hay votos monásticos, entonces ya no hay una base como poder sostenerse o mantenerse dentro de la comunidad a la que pertenece. Inclusive se cuenta que los historiadores e investigadores manifiestan que hubo también ese deseo y, es más, lo hicieron de terminar con todas las comunidades y monasterios de fundación, especialmente en Francia. ¿Y de qué manera, pues, ellos lo hicieron? Primero, en un inicio no les persiguieron a las religiosas o a los religiosos. Fueron de una manera más sutil que simplemente prohibieron el ingreso de novicios, suprimieron los noviciados y, entonces, pues, al no existir el noviciado, pues, ¿qué es lo que significa que esa comunidad o ese monasterio estaba condenado a desaparecer? Era una manera bastante astuta de lo que ellos manifestaban justo con el tema que nosotros estamos viendo. Esta revolución, como manifestamos, fue un periodo bastante fuerte, fortísimo, por no decirlo, en donde se dio una lucha con la iglesia y el Estado francés. Y aquí tenemos la ilustración como la libertad está en figura de una mujer y está guiando a todos los que están luchando por ella. En la diapositiva siguiente, como a los sacerdotes que no habían prestado el juramento, por eso dicen no juramentados, simplemente se les deportó, se les sacó de, de, como una manera de castigo de, de, de todo lo que estaba realizándose en esta época. En septiembre la convención sustituyó a la asamblea legislativa y comenzaron las matanzas de sacerdotes. Aquí vemos que los no juramentados lógicamente no es que solamente les deportaron, esto tenía sus consecuencias fatales y aquí estuvieron no solamente sacerdotes, estuvieron tantas personas consagradas pertenecientes a la iglesia que al final terminaron siendo martirizados porque fue una persecución sangriendo, una persecución terrible. Pues no, como vemos aquí comenzaron las matanzas de sacerdotes. La monarquía abolida república y muerte de Luis XVI del 21 de enero de 1793 que son hechos trascendentes pero bueno, pues continuamos con el estudio. En el año de 1793 al 1794 el terror, miles de víctimas se intentó borrar de la vida francesa toda huella cristiana hasta con el calendario republicano entronización de Notre Dame de la diosa razón e institución por Robespierre del culto al ser supremo justo lo que veníamos diciendo hace un momento. El objetivo era borrar la religión, borrar el cristianismo de todo el contexto de toda la sociedad en donde se estaba desenvolviendo en este caso de Francia porque en Francia comenzó toda esta realidad pues entonces primero debía ser Francia como el ejemplo y después de esto debía continuar por los otros que se yo a norte o al sur o al este de Europa pues no y saber que eso inclusive hasta llegó a América pero bueno ese es otro tema pues para poder estudiarlo. Entonces aquí vemos como dijimos hace un momento entronización en Notre Dame de la diosa razón o sea la razón es la que manda pues no como veíamos en la clase pasada fruto de la época de la ilustración y aquí vemos que esta diosa razón simplemente era pues del ser supremo la cuestión era quitar también todo recuerdo de la fe cristiana pues y el calendario pues influía mucho en eso con todos sus santos que diariamente se iban recordando pues y también se lo quitó y se impuso un calendario propio de esta época inclusive pues se deportó al Papa Pío Sexto y murió de una manera bastante cruel bastante fea en el abandono no se lo sepultó por cerca de tres años pues y tampoco se le ponía como Papa Pío Sexto simplemente se le ponía que se yo con un hombre bastante perspectivo pero que le quitaba todo tipo de autoridad dentro de la iglesia no ciudadano Pío Papa Pío Séptimo y nada más pues no y él murió en la deportación primero le llevaron a Florencia y de Florencia le llevaron a Siena en Siena es en donde él encontró la muerte pues no directorio Jacobino deportación de Pío Sexto como vimos que es lo que pasa el 9 de diciembre de noviembre de 1799 un golpe de estado elevó a Napoleón Bonaparte a la magistratura del primer cónsul después vemos en el año de 14 de marzo de 1800 de elección del Papa Pío Séptimo cabe anotar que Pío Séptimo será uno de los papas que tendrán mucha relevancia en la época de la revolución francesa recordemos antes de él estaba Pío Sexto y vemos como él murió de una manera bastante fea bastante cruel y después de él vendrá Pío Séptimo que también tendrá que sufrir muchísimo inclusive tendrá que ser expulsado del Estado Vaticano pero sin embargo luego pues vamos a ver cómo él tratará de conciliar esta realidad entre el Estado y la Iglesia en base a la que asomarán los famosos concordatos las negociaciones ¿no? pero es del inicio de algo que hasta el día de hoy sirve ya que el Estado Vaticano es uno de los países que tiene tanto trato en este tipo de cosas con la mayoría de los países siendo superados solamente por Estados Unidos pues ¿no? entonces continuemos en 1801 nuevo concordato para regular las relaciones entre el pontificado y República Francesa que se transformaría en el imperio de nuevo como dijimos del imperio si Napoleón Bonaparte quiso eliminar qué sé yo este término de imperio de nuevo regresa pues y como emperador prácticamente se pone él por eso dice primer cónsul pues ¿no? Nueve episcopado pero sin consultar a la Santa Sede Napoleón promulgó junto con el texto de concordato los 77 artículos orgánicos que recogían el espíritu de los artículos galicanos de 1682 durante la época napoleónica tomó cuerpo en Francia un grupo de opinión claramente opuesto al cristianismo y a la iglesia por ende al papa también estos sectores de opinión integraron una poderosa fuerza que se enfrentaría a la iglesia a lo largo de todo el siglo 19 e inclusive entrado ya el siglo 20 cuando terminará esto pues ya tendrá ser algo que paulatinamente se irá negociando pues vendrá morirán unos vendrán otros y con el papa pío 12 pues entonces con esto ya vendrá su fin pues no y para que el estado vaticano también sea lo que hoy es un estado independiente pío séptimo beato pío séptimo fue un papa prácticamente mártir ¿no? si bien es cierto él no murió asesinado de una manera brutal como los primeros mártires de Roma pero si tuvo un martirio de otra manera pues un martirio espiritual que a pesar de todo eso supo siempre mantenerse firme en sus convicciones de sobre todo para defender a la iglesia conflicto Napoleón pío séptimo cuando el emperador quiso que el papa se uniera al bloqueo continental contra Inglaterra ante la negativa del papa Napoleón reaccionó con violencia como manifestamos anexión de los estados pontificios siempre será la batalla el centro de la batalla los estados pontificios vamos a ver más adelante como inclusive pues ya cuando existan los aviones o otras realidades de esas botarán bombas y se destruirá una de las murallas aurelianas de Roma pues y cuando ingresaron todos los los franceses y otros más a supuestamente a invadir Roma lo primero que fueron fue dirigirse a lo que hoy es San Pedro del Vaticano pues no porque era esa prácticamente la la principal el principal objetivo que ellos querían entonces anexión de los estados pontificios justamente lo que vimos Roma segunda capital del imperio Pío VII prisionero y deportado a Sabona 1809 y traslado a Francia en 1811 en el año de 1814 Pío VII recuperó la libertad y el 7 de junio de 1815 retornaba definitivamente a Roma 18 de junio Waterloo aquí vemos algo muy importante de este Papa Pío VII primero un Papa muy ilustrado un Papa que sabía lo que quería y un Papa que era muy prudente y así esa prudencia le llevaba a saber cómo enfrentarse en este caso a Napoleón Bonaparte por eso vemos aquí tuvo conflictos pues no Pío VII y Napoleón Bonaparte pero sin embargo dentro de esa realidad el que va a salir ganando será el Papa Pío XII perdón Pío VII ya vamos a ver por qué en 1814 Pío VII recuperó la libertad como vimos o sea no es que estuvo toda la vida pues exiliado pero eso recuperó la libertad y al mismo tiempo él utilizó ese recurso de su libertad para enseguida regresar definitivamente a Roma y estar en Roma porque siempre se necesitaba que alguien en este caso el representante del catolicismo esté en Roma afrontando todo lo que debía afrontar y después tendrá que pasar mucho tiempo muchas décadas para recién por la década de los 20 del siglo pasado poder retomar la libertad y los papas puedan moverse cuando la cuestión romana que vamos a ver más adelante pues ya tenga su solución y ya no haya ningún problema pues en torno al estado vaticano que hoy es con el estado italiano la restauración pretendió el retorno de Europa al antiguo régimen fracasó el siglo 19 pasó a la historia como el siglo del liberalismo esta palabra aparentemente no nos dice nada pero si es que ya se la analiza y todo lo que ella conlleva pues los resultados que tuvieron fueron nefastos para la iglesia por eso inclusive hasta el día de hoy pues como que hay esa especie como de trago amargo cuando se dice liberalismo y cuando uno se entiende lo que es prácticamente se ve que fue como un golpe fortísimo que trató de aniquilar a la iglesia pero no pudo hacerlo la revolución de 1830 así puso fin al antiguo régimen de Francia su desaparición en España sobrevino tras la muerte de Fernando VII en el reinado de Isabel II la revolución de 1848 sacudió a la mayor parte de Europa la victoria del liberalismo se dejó sentir en todos los órdenes de la vida como dice la palabra liberalismo una libertad de conciencia libertad de culto libertad de todo lo que conllevaba pues a la persona en pocas cuentas hacer lo que ellos deseaban el liberalismo tenía una doctrina política y económica pero se fundaba en una ideología que enlazaba con el pensamiento ilustrado aquí hay dos realidades el liberalismo como resultado del pensamiento ilustrado que vimos en la clase anterior la ilustración como yo les manifestaba justamente tenía este objetivo de acarrear una serie de doctrinas de que vaya trabajándose paulatinamente hasta llegar a esto que ellos buscaban pues no y que era que era el liberalismo continuamos entonces pues para ella los hombres no solo son libres de iguales sino también autónomos desvinculados de la ley divina como manifestamos y el poder procede del pueblo entonces estos estaban prácticamente estaba ya totalmente desvinculados de la iglesia pues no pero no fue así a pesar de toda esta realidad en Francia y en todos de sus lugares en donde había conflictos grandes igual siempre el pueblo que es del diario vivir el pueblo de a pie como se dice popularmente fueron aquellos que mantuvieron la fe más adelante vamos a ver como justo en estos conflictos va a desarrollarse fortísimamente la devoción al sagrado corazón de Jesús de igual manera va a haber a pesar de las persecuciones que se dieron fundaciones de nuevas comunidades de nuevos institutos una producción de santidad que como vimos en la época de Martín Lutero en la reforma protestante se desarrolló de una manera tan hermosa pues la presencia de Dios y de la autoridad de la iglesia a través de la santidad también en este contexto se va a dar lo mismo ninguna diferencia entre las religiones son un asunto que incumbe a la intimidad de las conciencias o sea prácticamente aquí depende de la conciencia del ser humano casi parecido a lo que hoy el ser humano pretende hacer todo es válido con tal que te sientas bien sin tener un acuerdo claro o una identidad clara de lo que se es y fruto de eso lo que se pretende hacer en este caso el cristiano seguidor de Cristo y se acabó hacia el año 1830 apareció un grupo de católicos liberales como vimos hace un momento formados en Francia en torno a la revista La Venir bajo la dirección de L'Amenais su lema fue Dios de libertad la defensa de la libertad constituía la mejor credencial para asegurar en la sociedad moderna el respeto a la autoridad de Dios y los derechos a la iglesia en este tiempo también cabe recalcar comenzaron a asomar las famosas revistas por ejemplo aquí está la revista La Venir y así como hubo estas revistas de parte de los liberales por eso pues aquí son dos realidades que no pueden no pueden estar juntas porque es imposible conciliar entre el catolicismo y el liberalismo y aquí vemos pues que se da este grupo católicos liberales algo que no es conciliable pues no no es conciliable por eso vemos prácticamente lo que sucedió con ellos pues la defensa de la libertad constituía la mejor credencial para asegurar en la sociedad moderna el respeto a la autoridad de Dios y los derechos de la iglesia y los papas de aquel entonces serán aquellos que defiendan con todas sus fuerzas justamente la autoridad de Dios primero ante la autoridad de Dios y de la iglesia y después vendrá lo demás la encíclica mirar y voz del año de 1832 Gregorio XVI condenó el programa del grupo de la avenir lo que decíamos de esta revista porque a través de eso pues se iba se iba comunicando todo lo que se todo lo que se trataba pues de las propuestas que estos católicos liberales pretendían introducirlas en la sociedad indiferentismo religioso separación completa iglesia y estado libertad de conciencia la reprobación pontificia fue seguida por la de defección de la menais que abandonó el sacerdocio y la iglesia sus principales colaboradores se mantuvieron fieles a la iglesia la cordial montalembert y folaux la explosión de sentimientos nacionales favorecida por la política liberal promovió en distintos países de europa la emancipación de poblaciones católicas sometidas al dominio de príncipes de otra confesión polonia bélgica irlanda en italia el camino hacia la unidad nacional pasaba por la desaparición de los estados pontificios y la conversión de Roma en la capital del reino de los Savoia. Aquí quisiera yo hacer una distinción bastante interesante, pues no, porque estamos en el mismo tema. Y entonces, aquí hay algo que nos debería a nosotros llamar la atención. Hace un momento, en la diapositiva anterior, habíamos visto la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Y entonces, pues así como tuvieron unas repercusiones muy, muy negativas dentro de la sociedad, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, también tuvo sus repercusiones positivas. Por ejemplo, aquí vemos la emancipación de poblaciones católicas que estaban sometidas al dominio de los príncipes de otra confesión. En la clase pasada veíamos, cuyos, reyos, ellos, religios, se dice, la frase latina dice, de aquel que, de aquel que es la nación, es la religión. Y justo pues eso duró bastante tiempo, como doscientos, casi trescientos años, en donde los pueblos o muchas personas se vieron sometidos a esto, ¿no? Se vieron sometidos y el rey, qué sé yo, es anglicano, lo que sea, luterano, todo el pueblo debe ser. Entonces, con la promulgación de estos, de este tipo de leyes, entonces también hubo su lado, hasta cierto punto, dijésemos positivo, pues no, por eso, porque favorecía la política liberal, o sea, favorecida, perdón, por la política liberal, y esto hizo que se emanciparan muchas poblaciones católicas de los príncipes de otra confesión. Entre ellos vemos Polonia, Bélgica e Irlanda. En Italia, el camino hacia la unidad nacional pasaba por la desaparición de los estados pontificios y la conversión de Roma en la capital del reino de los Savoia. Como habíamos visto ya desde la época del Bajo Medio Evo, ya hubo bastantes conflictos en torno a los estados pontificios, acuérdense, todo el espacio físico o territorio físico que gozaba, pues, del papa en aquel entonces. Por eso, algunos papas, pues, más se dedicaron antes que a hacer lo que ellos deben ser, en este caso, defender la doctrina de la fe, ellos se dedicaron a defender los estados pontificios, y así como los otros que les rodeaban, otros eran emperadores, reyes, pues no. Entonces, ellos, los pontífices, también, al ser dueños o al estar al frente de unos estados pontificios, se convirtieron, pues, en emperadores o en reyes, pues no, porque el contexto justamente les daba a eso. Al mismo tiempo, actitudes intelectuales de signo antirreligioso, positivismo de Augusto Comte, que conduciría al cientifismo, verdadera religión que debía suplantar al cristianismo, idealismo y positivismo de Hegel en la base del materialismo de Feuerwerk, tan próximo al marxismo. Aquí ya vemos, comienza a asomar el famoso marxismo, pues, que prácticamente hará mucho daño a la sociedad y a la iglesia, en donde prácticamente los que tienen son los dueños, o perdón, son los responsables de que haya otro grupo para que no puedan tener, y entonces los que no pueden tener, simplemente tienen que quitarles a los que tienen, pues no. Entonces, eso es algo tan mal entendido, y hay que tener, ya digo, mucho cuidado en torno a esta realidad del marxismo que, quiero o no, pues, está metido también hasta el día de hoy en la sociedad. Todo este tipo de personajes, Augusto Comte, Feuerwerk, Bachelet, Karl Marx, Renan, entonces, todos ellos tuvieron un papel predominante y era establecer sus ideas, emanciparse de todos, de toda actitud religiosa, emanciparse y, si es posible, desaparecer a la iglesia, pero en el fondo, ¿qué es lo que ellos querían? En el fondo, simplemente era un sentido para poder quitar todos los bienes a la iglesia, entre ellos, pues, el estado vaticano, lo que hoy tenemos, los estados pontificios y así sucesivamente, pues, ¿no? Y sembrar en el corazón de las personas de, como vemos, el sentimiento antirreligioso, que luego, pues, no, no lo van a lograr. La crítica de la historicidad de la Biblia, pues, de parte de Renan, que Jesús ya no es Dios, como habíamos visto ya en algún momento. Pontificado más largo de la historia es, fue de Pío IX, 1846 de 1878, casi 35 años. Al inicio hizo reformas bien recibidas por los liberales nacionalistas, como una constitución y un gobierno de los estados pontificios, con un primer ministro civil. Pero no quiso encabezar una liga nacional contra los austríacos que dominaban la parte de la península. En noviembre de 1848, asesinato del primer ministro en febrero de 1849, Mazzini proclamó la república romana y el papá hubo de huir disfrazado a Gaeta en el reino de Nápoles. De nuevo volvemos a ver, en estos casos ya falleció Pío VII, pues, ¿no? Pío VII fue el que, es el que el papa que aparece en esas pinturas en donde está coronada, la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte, pero lo único que hizo fue solamente limitarse a ungirle las manos y nada más, porque el que coronó a Napoleón Bonaparte, se coronó como emperador, fue él mismo, pues, ¿no? Pero bueno, son otros temas que son interesantes de ver. Regresó a Roma en abril de 1850 bajo la protección de tropas francesas. De 1850 a 1870, agonía del poder temporal de los papas. En 1870, guerra franco-prusiana, las tropas francesas se retiran de Roma. Pío no es, se recluye como voluntario prisionero del Vaticano. Yo quisiera de aquí rescatar dos ideas bastante interesantes, ¿no? Primero vamos nosotros a ver Pío Nono. Pío Nono, si no estoy mal, creo que es beato, pues, no. Pío Nono tiene una, tiene, tiene un gran historial y tiene un gran mérito dentro de esta realidad, a pesar de que prácticamente, pues, era un hombre, pues, con una salud un poco quebrantada, él nunca dio su brazo a torcer, a pesar de que tal vez tuvo que salir un tiempo del Vaticano, después otra vez tuvo que regresar. Siempre se mantuvo firme, tanto en la defensa de la doctrina de la fe católica, como también en la defensa de los estados pontificios, a pesar de que ya estaban estos amenazando ruina. Pero hay que tener en cuenta que Dios estaba con el Papa, tanto Pío VII como con el Papa Pío IX, pues, porque se dieron sucesos sobrenaturales, especialmente en el tiempo de Pío Nono. Se dieron sucesos bastante sobrenaturales en donde simplemente se manifestó que la autoridad de la iglesia no es una autoridad humana, sino le viene de Dios, a diferencia de la realidad, pues, de las autoridades francesas, fruto de la revolución, que no son sino autoridad meramente humana. Pues, ¿no? Sigamos. La postura de la iglesia ante los principios liberalistas fue fijada por Pío IX en la encíclica Cuánta Cura. Llevaba como anexo el sílabos, relación de 80 proposiciones en que se resumían los errores modernos, cada uno de los cuales con una expresa condena. Yo recuerdo, pues, cuando tuve la oportunidad de conocer la biblioteca del convento de San Francisco de Quito, existía el sílabos allí. Existía un pequeño, una pequeña guardilla que se llamaba el infiernillo y allí existía, pues, era con seguro, pues, ¿no? Con una seguridad bastante extrema para aquel entonces y allí estaba, pues, una pequeña biblioteca con los libros prohibidos. Pero luego eso ya se quitó y entre los libros estaba el sílabos, ¿no? De todas estas proposiciones en las que estaban los errores modernos, fruto de la revolución francesa. El pontificado de Pío IX fue una época de claro florecimiento de la vida interna de la iglesia, crecimiento de las órdenes religiosas, benedictinos, don, 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 gran, dominicos de la cordera y gestuitas restaurados por Pío VII. Nacieron los salesianos de Don Bosco, San Juan María Vianey en Francia, iniciativas apostólicas y benéficas de simples fieles como las conferencias de San Vicente creadas por Federico San Juan. En cada época, cuando la iglesia está pasando por momentos fortísimos, siempre hay un discernimiento profundo. Más o menos es como la época actual, pues, ¿no? Siempre en esa época es cuando más son probados los que estamos dentro de esta santa institución. Y aquí, justamente, se dan esos frutos de santidad, que no es sino la mano de Dios, que le da autoridad sobre la autoridad humana. Y eso es lo que sucedió en el pontificado de Pío VII y en otros pontificados más. De todos estos, como nosotros vemos, los que han tenido perseverancia y han sido aquellos pilares que han sostenido la fe de aquel entonces, pues, en torno, ya vamos a ver más adelante las injusticias, a la explotación laboral de los jóvenes y otras cosas bastante crueles, fruto de todos estos enfrentamientos, la pobreza y otros más, fue San Juan Bosco. Todos conocemos a los salesianos, basado en su espiritualidad de San Francisco de Sales. Entonces, pues, esto va a servir mucho para poder sostener también a la iglesia que caminaba, pues, en estos momentos bastante, bastante tremendos. Vamos a fijarnos un poquito aquí en la estatua de la Virgen María, la estatua que se encuentra en la gruta de, en la gruta de Lourdes, sí, 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 de Lourdes, cuando se apareció a Santa Bernadita Subirú, ahí en la gruta de Lourdes, se dice. Y entonces, pues, aquí, en este tiempo, Pío XII, Pío IX, a más de todo su trabajo fortísimo, vamos a ver también acerca del Concilio Vaticano I, pues, que fue suspendido por la invasión a Francia, perdón, a Italia, y en este caso también al Vaticano, por eso se lo suspendió. Uno de los méritos de los tantos de Pío IX fue la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y aquí hay que ver que se dieron algunos acontecimientos sumamente importantes y sobrenaturales, acontecimientos que el cielo manifestaba su plache, decía, estoy de acuerdo y así debe ser. Por ejemplo, antes de que se promulgue el dogma de la Inmaculada Concepción, aquí se apareció la Virgen María Santa Bernadita Subirú, y en esos mismos territorios que estaban queriendo quitar a la iglesia de su camino, también se dio, pues, a esta hermana religiosa, hija de la caridad Santa Catalina Labore, la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces, todo esto, esto sirvió para que después de un discernimiento se den cuenta de que verdaderamente la iglesia es la que posee la autoridad espiritual venida de Dios. Y fruto de esto también vamos a ver más adelante, vendrá la promulgación del dogma de que el Papa es el vicario de Cristo, que vamos a ver más adelante. Dos manifestaciones de este impulso espiritual, dogma de la Inmaculada Concepción, como vemos, seguido a cuatro años, a los cuatro años por la, por las apariciones de Lourdes, Concilio Vaticano I. Vaticano I, la infalibilidad del Papa, como dijimos hace un momento, Constitución Day Filius, problema de las relaciones entre fe y razón. La iglesia no pudo haberse quedado con los brazos cruzados. Se inspirada por Dios, luchó a través de sus escritos con el objetivo de llegar a la mayor parte de personas de aquel entonces y para explicar claramente acerca de la fe y acerca de lo que es la razón. Vamos a continuar. En el siglo XIX, notable transformación de las realidades sociales, el auge del capitalismo, la revolución industrial, fruto del marxismo también, y la creación de los proletariados urbanos provocaron la aparición de un problema social, justamente, como vemos, nada bueno trajo todo este tipo de realidades. Desconocida hasta entonces, situación obrera deplorable, jornadas laborales agotadoras, jornales, escasos, trabajo infantil, viviendas insalubres. Algo que, ante lo que la iglesia no pudo quedar, el papado en estos casos no pudo quedarse en silencio, pues no, y aquí vendrá un famoso pontífice que es conocido por la Rerum Novarum de 1891 y es del famoso Papa León XIII, un papa que, a más de defender la doctrina de la iglesia y la autoridad papal, él defendió a las personas que estaban siendo sofocadas por esta situación calamitosa, fruto de todas estas revoluciones y de estas situaciones que habían promovido, que ya venían desde la época de la Ilustración. El Vaticano I reunió abundante documentación acerca de la cuestión social, pero no tuvo tiempo de ocuparse del tema. León XIII, en el año de 1878-1903, lo hizo en la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Tiempos nuevos. Rechaza la lucha de clases y pide una armónica colaboración de patronos y obreros, la lucha de clases que siempre se ha dado, pues, y que fue impulsada, pues, en estos tiempos. Durante el pontificado de San Pío X, San Pío X es conocido como el Papa de la Eucaristía, un papa que ya comenzó a ver de una manera distinta ciertas realidades, pero sin embargo, a pesar del contexto en el que le tocó vivir, porque este papa también vivió en el Vaticano, ¿no? Sufrió tanto, pero aparte de eso, él tuvo una feliz idea que vamos a ver más adelante que fue, pero una inspiración santa para que los niños reciban la primera comunión. Basta que tengan en su conciencia o en su mente y sepan diferenciar el pan normal del pan eucarístico, y con eso, pues, y la preparación de la catequesis ya era suficiente, pero ¿cuál era el objetivo de esto? No era simplemente porque amaba a los niños, era porque ya desde tiernas edades había que catequizarles a los niños y había que acercarles a la santa comunión. Eso tenía su razón de ser, por eso digo, primero inspiración de Dios y también la sabiduría y la proyección del papa dentro de lo que es la doctrina. O sea, la primera comunión no fue así instaurada simplemente por un sentimiento subjetivo, fue instaurada con un objetivo bastante claro y es poner en las futuras generaciones y en este caso de los niños el amor a la iglesia basada en la eucaristía, pues, ¿no? Y de igual manera vemos también que él tuvo, o sea, una lucha bastante fortísima, pues, contra el anticlericalismo, pues, ¿no? Que se dejó sentir en los países latinos del mediodía de Europa. Los gobiernos franceses hicieron gala de un laicismo militante, como vemos, de laicismo. Perdón. Francia rompió las relaciones con la santa sede. Se abrogó el concordato de 1905, se expulsaron muchos religiosos del país, se confiscaron, como siempre, los bienes eclesiásticos que ya hemos visto hace un momento. Peligros más graves en el interior de la iglesia, el modernismo, que condenará a San Pío X, trató de racionalizar la fe cristiana, vaciándola de los dogmas y de todo contenido sobrenatural. O sea, de igual, pues, ¿no? Como vimos en época de la Ilustración, quitarle todo el misterio, todo lo sobrenatural a la persona, y en este caso a la religión, y de nuevo se repitió aquí. Fue condenado por el decreto lamentable y la encíclica Pachendi en el año de 1907. Interesante leer especialmente la Pachendi, que uno se puede ubicar en el contexto en el que el Papa va a escribir y se ve la realidad bastante calamitosa, pero sin embargo, él no tuvo ningún reparo y lo hizo. Vamos a ver, continuamos en el pontificado de San Pío X. Celo pastoral de San Pío X, la preocupación por la santidad de los sacerdotes. También aquí vendrá la preparación de los mismos, o sea, la selección y la preparación de los sacerdotes. Aparte de eso, la santidad también, que es parte fundamental. Recordemos que algunos sacerdotes se habían unido al juramento de la constitución de la Revolución Francesa, pero que sin embargo aquí, pues, hubo otro grupo de sacerdotes, y estos sacerdotes fueron, pues, aquellos que rindieron la obediencia a Roma, y de aquí también salieron muchos sacerdotes santos y sabios. Redacción de un nuevo catecismo, y había que hacer una nueva catequesis. Como vemos aquí, de poco a poco, la actitud de San Pío X era adecuarse a los tiempos, adecuarse al contexto. Concesión de la primera comunión a los niños desde la edad de discernimiento, como dijimos hace un momento. Por mandato suyo, el cardenal Gasparri inició la labor preparatoria que culminaría después de su muerte con la promulgación por Benedicto XV del primer código de derecho canónico, muy fundamental hasta nuestra época. A las tres semanas del inicio de la Primera Guerra Mundial muere San Pío X. Su sucesor Benedicto XV se esforzó sin éxito en intentar la paz entre los beligerantes. Otro suceso de gran trascendencia durante su pontificado fue la Revolución Rusa de 1917, primer estado marxista de la historia. Unos puntos a resaltar en torno al Papa Pío X. Primero, un Papa Santo. Segundo, un Papa del Pueblo. Tercero, un pontífice que sabía hacia dónde debía conducirle a la iglesia de una manera tan clara y tan concisa. Y lo hizo. Un pontífice que siempre vio más allá de él. O sea, tuvo proyección, primero por inspiración divina y también por su inteligencia, pues, ¿no? Entonces, aquí claramente vemos que todo su trabajo, inclusive, viene hasta nuestro tiempo. La Primera Comunión, la actualización del catecismo, la actualización del código de derecho canónico y otras realidades más. Inclusive, dentro de los cónclaves, el Papa San Pío X, él ya prohibió que simiscuyeran personas que nada, nada tienen que ver con lo que se está haciendo, porque se metían condes, duques y otras autoridades. Y simplemente el Papa Pío X dijo, no, solamente es cuestión de iglesia y nada más. Que son cosas notables y son meritorias, pues, para poder recordarlas. Periodo de entreguerras. Coincidió prácticamente con el pontificado de Pío XI, como vemos aquí retratado. Se consiguió poner fin a la cuestión romana. El estado de la ciudad del Vaticano y concordato, expansión misionera en Asia y África, edad de oro en la acción católica. Es bastante interesante, pues, ver acerca de la cuestión romana. Si bien es cierto esto, a nosotros, pues, no, ahora que estamos aquí en América del Sur, como que no nos, a primera instancia, no nos llama la atención, pero son realidades que vale la pena saberlas. Tal vez a nosotros, de una manera física, podríamos decir, no sufrimos de eso. Pero hay que tener en cuenta que el gran ejemplo que nos deja de valentía, de defensa de la iglesia de parte de estos pontífices, se constituye para nosotros en algo fundamental, en algo tan necesario. Y si es que la iglesia está como está actualmente, pues, no, libres, justamente gracias a estos pontífices. Entonces, aquí, brevemente, pues, acerca de la famosa cuestión romana, pues, no, son dos, hay dos realidades aquí encontradas. El estado pontificio que ya hemos venido viendo y también la república italiana, dos realidades que se contrapone. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué razón? Por el territorio, el poder y la influencia. Es interesante porque había prácticamente en estos casos el que estaba al frente del estado italiano, digamos así, él como que veía menoscabado un poco su autoridad para con el papa, porque pensaba que el papa le está robando esa autoridad. Y no era así. O sea, era totalmente distinto, pero sin embargo, ahí viene, pues, el celo de la autoridad, como quien dice, ¿Quién manda aquí? Por eso vemos, entre tantas realidades, pues, era, era, era por cuestiones de territorio, de poder y de influencias. Y más adelante vamos a ver que el estado vaticano, pues, terminará cediendo los territorios vaticanos y se reducirá a lo que hoy es, a lo que hoy nosotros conocemos, ¿no? Justamente como esta realidad de, de la cuestión romana. Primero, aquí el, el pontífice no daba su braza a torcer, no quería renunciar a los estados, a sus territorios pontificios, o lo que le quedaba, pues, ¿no? Pero bueno, esto con el pasaje de los tiempos ya se dieron cuenta, pues, que tarde o temprano iba a suceder esa realidad. Y en el año de mil novecientos veintinueve, pues, con el pacto de letrán, el vaticano se reduce a lo que hoy es. La institución de la fiesta de Cristo Rey también se le debe a este famoso papa, Pionce. Encíclica Cuás Primas, mil novecientos veinticinco, encíclica sobre la educación divina y luz magisteri, mil novecientos veintinueve, el matrimonio cástico Nubi, mil novecientos treinta. La doctrina social, cuadragésimo ano, mil novecientos treinta y uno, contra nacional, nacional socialismo alemán, mit Brenender, mil novecientos treinta y siete, y sobre el marxismo ateo, divino y redentor, mil novecientos treinta y siete. Persecuciones de Rusia, México, y España. Aquí en México, pues, se dará la famosa persecución y, 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 donde nosotros tenemos tantos mártires, ¿no? La cristiada, pues, se va a dar. Pero, sin embargo, pues, a pesar de todas esas realidades, la iglesia continúa. Es un papa, tal vez un poquito olvidado, pero un papa muy meritorio. Como vemos, su producción, su producción de defensa a la iglesia, de encíclicas, y de su doctrina, fue abundante, fue abundante. Nos tardaríamos, nosotros creo que un semestre solamente estar ley y leer todo ello. Pero es, es interesante porque nos ubica nosotros en una realidad en la que ellos pudieron defenderse y nos invitan también a nosotros a hacerlo, pues, en este caso, a la iglesia a la que pertenecemos. Uno de los testimonios de la acción del Espíritu Santo en la historia de nacimiento y desarrollo del Opus Dei, fenómeno escético y pastoral de singular importancia, suscitado por Dios para servir a la iglesia y contribuir al bien temporal y eterno de la humanidad. Aquí le vemos a San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que tanto bien ha hecho a la humanidad. Fundado por el beato José María Escrivá de Balaguer, bueno, ya no es beato, es santo, difundido en los cinco continentes, núcleo de su mensaje, la llamada universalidad a la santidad y la santificación de los hombres a través de su trabajo ordinario. Después del Vaticano II, doctrina común de la iglesia, la santa se dirigió el Opus Dei como prelatura personal. El fundador fue, bueno, ya canonizado actualmente, pues no. José María Escrivá de Balaguer, un santo justamente para este tiempo, un santo que supo darse cuenta que la santidad ya debía verse de una manera totalmente diferente. Entonces allí viene también, como vemos, la llamada universal a la santidad y la santificación de los hombres a través de su trabajo ordinario. La santidad es para todos, especialmente para los que estamos dentro de la iglesia, pero aquí vemos que ya va más allá de. La santidad ya no solamente es un patrimonio tal vez para religiosos o consagrados, ya es para todos, santificando o haciendo extraordinario lo ordinario de la vida, pues no. Y es lo que hasta ahora los pontífices de igual manera también nos van diciendo. Aquí vemos cómo ya se va abriendo más y más la mente, se va abriendo más y más ciertas realidades que hasta aquel tiempo, pues estaban un poco cerradas, pues no. Como vemos aquí ya una nueva interpretación del sentido de santidad, que no es sino la santificación a través del trabajo ordinario. En el primer nombramiento de su pontificado Pío XII, Eugenio María Pacelli creó cuatro cardenales italianos de veintiocho de otras nacionalidades. Se reafirmó así la nota de la catolicidad. Como vemos, católico significa universal. Entonces Pío XII se encarga de que a través de este nombramiento de cardenales la catolicidad se haga más, o sea, verdaderamente sea universal. Ya no solamente son cardenales franceses, o ya no solamente son cardenales italianos, sino que son cardenales de otras nacionalidades, dando a conocer que la iglesia es universal. Se reafirma así la nota de la catolicidad de la iglesia. Entre su numeroso magisterio destaca varias encíclicas como la de Místici Corporis sobre la iglesia. El dogma de la asunción de la Virgen también se le debe a él, después de una serie de estudios. Pío IX era del dogma de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad papal. Pío XII es el papa del dogma de la asunción de la Virgen María. Vamos a ver así brevemente el papa Juan XXIII, santo. Abrió en 1962 del Concilio Vaticano II. Pablo VI lo clausuró en 1965. Cuatro constituciones. Lumen Jamesium sobre la iglesia de Ibermo, sobre la Sagra de Escritura, Sacro Santo Concilio sobre la iglesia, perdón, sobre la liturgia, y Gaudium et Spes, sobre la iglesia y el mundo actual. Tanto Juan XXIII como el papa Pablo VI tuvieron el mérito de convocar el papa Juan XXIII al concilio Vaticano II, pues cuando pensaron muchos que el cardenal es inclusive que iba a ser un papa de transición y que no iba a causar mayor revuelo que digamos, pero sin embargo no se dieron cuenta pues que él fue aquel que a pesar de su edad convocó al concilio Vaticano II. Tenía que pasar casi como 100 años por lo que no se había concluido el concilio Vaticano I con Pío IX, como les dije, a causa de la invasión italiana. Y entonces, después casi de un siglo, se convoca al concilio Vaticano II, pues no, y ese será el último concilio pues que nosotros hemos vivido dentro de la cristiandad. Un concilio que ya celebrado, hemos celebrado los 50 años, pero todavía continúa vigente, pues no, y hace mucha más falta en aplicar todas las leyes que de él se promulgaron. Aquí vemos pues que del Vaticano II surgieron pues estas constituciones, Lumen Gentium, sobre la iglesia. O sea, cómo la iglesia debe ser una luz para las personas, por eso la luz de la gente. Dei verbum, divino verbo sobre la Sagrada Escritura, una manera de acercarse más a la palabra de Dios. Sacrosanto concilio. O sea, aquí viene también de cómo de poco a poco la misa de Eucaristía, o sea, se irá cambiando, ya no en el idioma latino, sino al idioma vernáculo, en donde la persona entiende la Santa Eucaristía de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su manera de ver, ya no solamente latín, pues no. Y eso también será algo muy, 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 muy importante para poder entender lo que se está haciendo. Y también la Gaudium es la alegría y la esperanza sobre la iglesia en el mundo actual. Al Papa Juan XXIII le tocó vivir pues una guerra también, pero sin embargo él supo, aparte de su trabajo pastoral, de su trabajo como pontífice, se le llama el Papa de la Paz, Pache Interres, nos hace falta aquí, pues no, que fue algo que ayudó muchísimo para la paz de aquel entonces. Entre los documentos más importantes de Pablo VI está la encíclica Humanae Vitae, acerca de la vida del ser humano, la que, y el creado del pueblo de Dios, 1968, un Papa fenomenal también, que supo clausurar el Concilio Vaticano II, muchos pensaron que él iba a interrumpirlo, pero no fue así, él siguió con el trabajo de su antecesor, en este caso el Papa Juan XXIII. Juan Pablo II, numerosos magisterios de este Papa, temas sobre los que se han, lo que han incidido especialmente en su enseñanza, la defensa de la vida contra la cultura de la muerte y la dignidad humana frente a todas las opresiones contemporáneas. Yo creo que todos le conocimos al Papa Juan Pablo II, pues no, un Papa, un Papa que estuvo, que Dios le puso justo en el momento en el que él debía estar, pues no. Juan Pablo II, el Papa viajero, el Papa que siempre estaba dispuesto hasta cuando ya las fuerzas no le dieron, pero siempre estaba dispuesto a ir de un lado a otro, siempre estaba dispuesto a hacer su presencia y a través de su presencia presente la iglesia, inclusive en los lugares que eran bastante conflictivos. Bueno, mi hermano, queridos hermanos, terminamos esta parte, pues como es un curso breve, nos hemos limitado pues a hacer lo principal, a poder llegar a ustedes pues con este tipo de realidades, ¿no? Para amar más a la iglesia, para amar más su obra y presencia en este mundo y saber que la iglesia católica no es obra humana, sino es obra de Dios y a pesar de todo este camino que nosotros vamos recorriendo, de los conflictos, de los diversos puntos de vista, la iglesia sigue instaurándose más y más por algo es católica universal hasta el final de los tiempos, ¿no? Felicidades.